Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a La Ruina. Tuvo un típico momento como de hacer. ¡Oe, amor, el volte! Pensaba que tenía que hacer, a lo mejor, tomármela trago, de repente, la bebé. Estamos todas cayendo por aquí. Bienvenidos una semana más a La Ruina. Estamos en Barcelona, estamos en la sala Golems. Muy contentos de estar siempre en Barcelona. ¿Dónde estuvimos la semana pasada, Tomás? ¿Te acuerdas? Ya ni me acuerdo. A saber, a saber, ¿no? Se me mezclan ya. Yo sé dónde estaremos. No, es que no me acuerdo yo. Pero sé dónde estaremos en el futuro. ¡4 de diciembre, Onda Rivia, estaremos allí! ¿Rivia? Sí. Atención, porque la semana siguiente, 10 de diciembre, Valladolid, estamos también. ¡Yes! ¡Yes! ¡Valladolid! ¡Valladolid! ¡Eh, eh, eh, eh! Ha quedado sutil, ha quedado sutil. Domingo, 12 de Madrid, estamos. No tan aplauso como Valladolid. No nos gusta. Y 17 de diciembre, cuidado. ¿Qué? Show especial, fin de año, 2021, Sala Bars, Barcelona. Show especial, aquí, en nuestra casa. ¿Cuándo en casa? Si visteis el año pasado, si visteis el año pasado, el show especial de 2020, el invitado fue Pepe Colubi y todos los invitados fueron gente que había pasado y este año será lo mismo. O sea, no os tenéis que apuntar el día de la Barça. El día de la Barça era un invitado y gente que aún le queda alguna ruina extra que contar que ha pasado ya por aquí. O sea, que creo que será un buen show para hacer... Muy buena pinta tiene. Sí, sí, sí. Ahí os esperamos. Vamos a empezar el show de hoy. ¿Tenéis ganas? ¡Sí! Hoy sí tenemos invitado, invitada en este caso. Claro, una invitada de puta madre. Además, es una de las cómicas favoritas. ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Oye! ¡Eh! Es que es DJ. ¡Aplauso para Vanessa Lockiú! ¡Un aplauso! ¡Vanessa! ¿Qué tal? ¡Vanessa! Vanessa Lockiú, cómica, DJ, actriz. Lo hace todo y todo bien. La tía, ya es un poco de rabia. No, hombre, no. Bueno, hago ver que lo hago bien, pero en realidad estoy ahí como... Pero eso es ser buena actriz, ¿no? Hacer que lo... Hacer... Ahora nos estamos haciendo eso desde hace años, ¿eh? Al final se resume todo en que soy buena actriz, ¿eh? Sí, hombre, muy buena. Si quieres coger el micrófono tú misma. Uy, lo he apretado más. No, no, ságalo, ságalo del todo. Ah, mira, ya está. Ya está. Vaya, no es tan buena con la parte técnica. ¿Vanessa qué tal? Pues muy bien, estoy súper contenta de estar aquí, la verdad. ¿Qué guay? No sabía que era como la invitada principal hasta hace un momento. Y claro, me ha pegado un subidón ahora que... ¡Guau! Ya, me pareció como un momento de humildad muy bonito porque, claro, yo cuando hablábamos hace un mes, como vende invitada y tal, y ahora como 10 minutos antes como, ah, pero que yo soy la invitada. Y es como, sí, claro, claro. La parte de eres la invitada significaba que eras la invitada. ¿Puedo interrumpir un momento para explicar yo una mini ruina que me pasó con esto? ¿Tú la conoces? No, no sé. Me... ¡Ah! ¿Sabes, no? Sí, con un concierto podcast que ha ganado un Ondas, recientemente. Me encontré a las chicas de Estirando el Chicle, a Carolina y Vicky, Victoria, y les dije, hostia, a ver si queremos invitar a La Ruina un día para que vengáis. Hostia, nosotros también te queríamos invitar a Estirando el Chicle. Y yo, bueno, pues cuando queráis. Me dijeron, pues en dos semanas venimos aquí a Barcelona, ¿te vienes? Sí. Y yo, ok. Y llegó el día, yo les mandé un mensaje, oye, sigue en pie, sí, sí. Voy allí, llego al teatro, ya sabes cómo acaba. Sí, ya no lo veo. Hola, vengo a... Estoy invitado a Estirando el Chicle. Sí, sí, me da la entrada como en la fila 17. Digo... Qué raro. Tú no habías puesto camisa, puede ser. Me había puesto camisa. Además, iba solo. ¿Las bambas mordidas del perro? Esas, no, no, no. Las bambas buenas. Las bambas de arreglar. Y nada, empieza el programa. Hay un momento en que empiezan a hablar de ser virgen y no follar y digo, vale, ahora me llaman. Ahora me van a dar paso. Y claro, cuando ya llevan 40 minutos de show, divertidísimo por otro lado, me lo pasé genial, pero dije, creo que no... Creo que no. Creo que no he entendido. Creo que no me habían invitado. Aparte de que creo que el único hombre que ha ido de invitado es Igui Rubín y que siempre son invitadas mujeres. ¿No te llamó la atención, quizás? Ya, pero no sé. No me llamó porque soy así. Tú pensaste que tú eras el elegido, ¿no? Claro, yo no sé. Yo soy así de cretino. Conmigo harán una excepción. Evidentemente que conmigo. ¿Saben quién es Tomas Fuentes? Dos extremos, ¿eh? Claro que lo saben y por eso no me hicieron subir. Dos extremos totalmente distintos. Correcto. En tu caso, aquí estás. Pues mira, igual si me hubieran hecho subir, no hubieran ganado ondas. O sea, que hicieron bien. Exacto. Un aplauso para ellas, por favor. Sí, por ahí. Deforme semanal, por favor. Deforme semanal. ¡El año que viene a nosotros! Me matas, que me matas. El año que viene a nosotros y sobrevivo. Dios. Guau, ha pasado una ruina. Ponen el vídeo que le he dado a usted ahí. Dale al replay. Bueno, muchas felicidades, por supuesto, a ambos podcasts. ¿Tienes una ruina por eso? Tengo, bueno, yo tengo mil ruinas. Pero sí, he venido con una así, a ver si... Selecta. Me encanta. Sí, selected. Vale. Os voy a poner un poquito en situación, ¿vale? Yo, 14 años, gótica, ¿vale? ¿Viste gótica? Fui gótica, pero fui gótica muy profunda. O sea, yo era gótica absoluta. Que bebía sangre con crispies, los crispies. Bueno, tomaba chupitos de vinagre cada mañana para que se me volviese la piel más blanca. Esto es verídico. Guau, esto no te lo esperabas, ¿eh? Nada. O sea, ahora de hecho tengo como un déficit de los glóbulos rojos por haber hecho esta mierda cuando era una puta niñata. Por tu tapa gótica la estás pagando a día de hoy aún, ¿no? Claro. La gente como bebiendo alcohol a escondidas, tal, y yo con la botella de vinagre a escondidas de mis padres. Qué raro. Entonces, tenía solo una única amiga real, ¿vale? Que ahora es una de mis mejores amigas también. Ella se llama Ilea. Y estábamos las dos, pues muy flipadas, pues con esto del gotiqueo, tal, no sé qué, en clase. Y yo llegaba a casa cada tarde y era morrear los pósters un rato. Esa era mi rutina. ¿De quién eran los pósters? De Jim. ¿El grupo, vale? El grupo. De Bilbalo, concretamente. Entonces, yo morreaba un rato los pósters, luego merendaba. Está bien el orden para no dejar restos de comida. Claro. Ni de vinagre, ¿no? Porque merendabas vinagre. La boquilla me sabía vinagre. Alimentación equilibrada mínimamente, claro. Entonces, hacía esto, luego como que hacía los deberes y tal, y me acababan de poner ordenador en mi cuarto con internet y me metía en un chat que es el IRC. No sé si vosotros lo controláis. IRC, sí, sí. Vale. Yo soy de Tarragona, he de decir, ¿vale? Pues en Tarragona no habían góticos por esa temporada. Entonces, claro, yo como buscando... El ayuntamiento no los había puesto, ¿eh? Yo como buscando así por internet y tal, vi como que en Barcelona había un mogollón de Peña Gótica y encontré el chat BCN Goth, ¿vale? En el IRC. Entonces, yo me puse ahí un nick, tragedia. Tragedia. Tragedia era mi nick y como que la I era como la cruz así invertida, que me lo jugué muchísimo. Vale, vale, vale. No la T, que ya es una cruz. No, la T. Era muy obvio. Ya, ya, ya. Ahora acabas de caer de mierda. Tendría que haber sido la T, ¿no? Tendría que haber sido así. Bueno, pues entonces yo me conectaba y tragedia tal y hablaba como con un mogollón de Peña. Yo, guau, es que aquí hay Peña chulísima. Me enviaban fotos y era como un montón de gente pues así vestida como del cuervo tal. Qué blanco sea este tío. Claro, o sea, todo el mundo con el polvo de talco. Tiene que beber vinagre como un loco este tío. Pues entonces, nada, yo hablaba como con esta Peña y yo veía que la gente tenía como fotos muy guays. Y claro, yo hablaba con mi amiga Elea y le dije un día, hostia, tenemos que hacernos fotos guays para pasar a esta Peña. Entonces, un día fuimos a casa de mi amiga Elea. Y nada, nos pintamos las dos así como con toda la cara, típico, ¿no? Cruces invertidas, no sé qué tal. Típico, típico, típico. Y le dije, hostia, para que parezca que estamos tomando algo, ponte tú como en el sofá, como así, como, ¿sabes? Y como con un vaso con alcohol. Y entonces, ella estaba con el vaso así, yo cogí como una botella de JB de su padre y le estaba echando el whisky y por ese momento entró su madre. Claro, nos vio a nosotras, con 13, 14 años, vestidas así como de putas locas. Yo echándole whisky a su hija con la cara de... Y grabándonos con una cámara. Y grabándonos con la cámara, que claro, ahora que lo estoy explicando, parece como una peli medio porno rara, o sea, loquísimo. Y bueno, su madre tiró las bolsas de la compra al suelo, nos tiró las gafas de sol en la cara. ¿Qué mierda hacéis? ¿Qué no sé qué tal? Me mandó a mi casa, bueno, súper castigadas, ¿vale? Cogió el ajo de la compra, ¿no? Y yo lo tiró como, ¡no, vampiros! ¿No podréis conmigo? Yo súper preocupada porque digo, hostia, que no se hayan borrado todas las fotos anteriores. No, no, claro. Prioridades. Salió buenísima, ahora sería la putada. Y entonces, al cabo de los días, hicieron la quedada oficial de BCN Goth en Barcelona. Venían todos los góticos de toda España a Barcelona, ¿vale? ¡Guau! El rollo era como cenar juntos y luego ir a Landet, que Landet era una discoteca que por aquella época estaba en Badalona, que era como la discoteca más molona, ¿vale? De los góticos. ¿Más molona? De los góticos. Exacto. Y de Badalona. No os va a gustar. De Badalona de los góticos. Y de Badalona, sí, claro, es como... Entonces, claro, la nueva... Ah, o sea, teníamos un chaval que nos dijo, vale, os apunto en lista para entrar gratis. ¡Guau! Claro, nosotras estábamos flipando. Y dijimos, vale, o sea, como sea, tenemos que conseguir el dinero y ir allí ese puto sábado. Yo tenía como todo mi dinero ahorrado de mis cumpleaños y tal, que no llegaba a 30 euros. Bueno, muy bien, muy bien gestionado, muy bien gestionado, muy bien. ¿Familia un poco rata estaríamos hablando? No, rata no, pero bueno, medio pobre un poco, pero bueno. Y ella también, como tendría, no sé, 30 o 40 euros, y era como, vale, tía, tenemos el dinero. Ahora lo que tenemos que hacer es decir que nos quedamos a dormir en casa de la otra, porque tenemos un examen clásico y... No puede fallar. Claro, y esto no puede fallar nunca. Aparto una parte del dinero para que nos la roben en Badalona y con el resto... Pero el resto sobreviviremos. No sabía eso, ¿eh? Entonces, cogimos el tren, nos vamos a Badalona, no sé qué tal, vamos ahí a la discoteca y como que estamos con esta peña, ¿no? Como, hola, yo soy tragedia. Hola, yo soy vampiro 69. Ahí como todo el mundo, como la actitud era esta, pero en realidad estábamos todos emocionadísimos. Por muy gótico que sea, siempre hay alguien con un 69, ¿eh? Sí, siempre hay un puto... Es internacional, es internacional. Es una flauta, sí, sí, mejor dicho. Entonces, nada, estábamos en la discoteca esta, como bailando así, como... Que, ¿no? Un poco como serias y tal, pero disfrutándolo. Y era como, claro, todo el mundo se pedía birra, se pedía cosas para beber y nosotras no teníamos pasta. Entonces, bueno, empezamos a coger culos de cubata por todos los lados. ¿Vale? O sea, como disimuladamente, pero nos bebimos cada una como cinco. O sea, muy heavy. Terminamos las dos con una borrachera fortísima. Y era como, vale, estoy muy borracha, tía, y tú, yo también, creo que voy a vomitar, tal. No, no, ni se te ocurra aquí delante de toda la piña gótica de España, no sé qué es, como, no. Vale, pues vamos a decir que nos vamos, que no sé qué. Y yo, vale, bueno, vale, vamos. Nos vamos ella y yo. Y mi amiga se cae como en el suelo y empieza a potar en una cloaca. Pero, o sea, con la cabeza metida en la cloaca y yo como, hostia, como alguien salga a fumar y nos vea, esto va a ser horrible, no sé qué, tal. ¿A tú no preocupada por tu colega que estaba metido en la cabeza? Una reputación. Una reputación. O que no me vea, sí, sí. Claro, yo como súper enfadada con ella, yo, venga, tía, vámonos. Qué vergüenza. La tía apotándome aquí, no sé qué. Bueno, pues nos cogemos el tren y en el tren me viene a mí como la... Ahí va. Y yo como, bueno, aguantando, aguantando, llegamos a Sanz, yo estaba como... Empecé a vomitarme encima, fui directa a una papelera, de repente veo aparecer como a dos de la Cruz Roja, que había una ambulancia ahí fuera de Sanz, que yo no tenía ni idea, que eso estaba ahí. Pues bueno, nos llevaron a las dos a la ambulancia, nos hicieron como esto que te ponen aquí en el dedo para verte las pulsaciones. Para el pulso de estas sesiones. Y no sé qué, y nos dijeron, bueno, vamos a llamar a vuestros padres. ¡No! Madre mía, o sea, el puto mejor día de mi vida. Y yo diciéndoles, mirad, es que no les podéis llamar, es que nos van a matar, es que no puede ser. Es decir, llaman a la madre de mi amiga, la pasan con mi amiga, mi amiga llorando como yo, guau, guau, guau. Ya verás cuando llamen a mis padres, no sé qué, llaman a mis padres, quieren que les pase con su hija, y mis padres dirían no. Vale, me ha dicho que os acompañe al tren y que tenéis que ir para casa. Y yo, ese viaje de tren de Barcelona a Tarragona, que mis padres no habían querido hablar conmigo, yo, o sea, vi pasar mi vida. Te lo juro, guau. Ni siquiera le dirigiré unas palabras a mi hija, ¿no? Es como, no. Ya no es mi hija, está muerta esta hija. Claro, es que les dijeron... Más gótica que nunca está para mí, está más gótica que nunca. Total, es que les dijeron, las hemos encontrado y tienen una intoxicación alcohólica. Entonces, nada, llegamos a Tarragona, las dos llorando todo el viaje fatal, no sé qué. La madre de mi amiga la vino a buscar, se la llevó, a mí ni me miró. O sea, fue como... La segunda vez que... La loca del whisky, la loca del whisky. Me vio dándole el whisky. La loca del JB ha vuelto a actuar. Yo me tuve que coger dos buses para llegar a mi casa y cuando llegué a mi casa, mis padres me dijeron, no, queremos que no digas ni una palabra, te vas a tu cuarto. Y fui a mi cuarto y tenía la habitación de un soldado. O sea, me habían quitado todos los pósters, el ordenador, o sea, toda mi vida. O sea, yo tenía la habitación más gris que una puta cárcel. O sea... La habitación de un soldado. Colchón, con un edredón y un escritorio. No había pósters que besar, no había pósters que besar en esa habitación ya. Ni un CD al que abrazar. Nada. Y nada, y esta ha sido mi adolescencia. ¿No te los devolvieron nunca los pósters? No, 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 me lo tiraron todo. ¿No te perdonaron? ¿No te dejaron colgar nunca nada ni tener un ordenador hasta que te fuiste? No, luego al cabo de los años, pero no, no, o sea, ya está. ¿Viviste en una habitación gris? En una habitación gris de soldado. ¿Y tu amiga cómo que le esperaba en casa? A mi amiga una bronca, pero una bronca cualquiera. No le habían quitado ni los pósters que morrear ni nada. Es que a mí esa, mi vida social me habían quitado. ¿Y cuánto tardaste en dejar de ser gótica? Dijiste, bueno, ya está, la broma. A ver, aún lo sigo siendo un poco. ¿Ah, sí? Aplauso para la ruina de Vanessa Locchio. Que, por cierto, está en el Groth Show, que es el Open que montas tú una vez al mes. Es que es el último viernes de cada mes, ¿no? No, es el viernes que me da la gana un poco. Pero es una vez al mes, eso sí. Sí, es una vez al mes. En el Rocktail, ¿no? Sí, en el Rocktail. ¿Qué presentas tú? Yo ya he ido. ¿Tú has ido, Tomás? No he ido nunca aún. Tengo que ir, porque vi aquí el vídeo donde hacías el parkour de The Office. Claro, claro, porque siempre te disfrazas de algo. Te voy a decir que vienes de invitado y luego ya veremos. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta la gente que ha venido hoy a la Sala Golems en Barcelona. A ver, Vanessa. Un mal inocente. La mano con la que emborrachaste a tu amiga con whisky. ¿Quién quiere whisky? La primera ruina de la noche. Vale. Javi Morera. ¡Javi Morera! ¡Javi Morera! ¡Javi! ¿Ya? Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, la primera ruina es que me estoy meando mucho. ¿Te estás meando mucho? ¡Hostias! Bueno, bueno. ¿El 1 al 10? ¿11? 11,5. 11,5. Está bien. Si en algún momento vemos que estás relajado, todos entenderemos qué ha pasado. La ruina life show. Vamos a alargarlo mucho, ¿no? Vamos a hablar muy despacio. Vamos a intentar que dure una hora esta ruina. ¿A qué te dedicas, Javi? Hago urbanismo. ¿Haces urbanismo? Urbanismo. Urbanismo. Los superillas. Pintando de amarillo y toda la historia. Sí, sí. Que de ahí segundo. ¿Cuál era la propuesta? ¿Cuál era la propuesta? Pero te la dibujo... Bueno, un poco como conceptualmente. A mí me dio un subidito, ¿eh? Bueno, es que no la entendería bien mi dibujada, seguramente. Vale, urbanismo, tú. Pero antes de la... Es que yo quería contar una cosa tuya, Tomás. ¡Ay, Dios! Has querido jugar y... Has venido con estas y te la... Una vez fui a comer a un sitio en la playa donde tú estabas. Ya sé cuál es. Es un restaurante de aquí, de la Barceloneta. ¿Ah, sí? Donde... Pero tú vas a la Barceloneta. Y estabas con una chica. ¡Uy! Bueno, bueno, pero es muy bien. Pero esta qué es. ¡Fentálenos! ¡Fentálenos! Hemos sido callados. ¡Hemos sido callados! Alguien que se levanta y se pira. Dame la chaqueta, me voy. ¿Qué es esta? Mi sombrero y mi bastón. Me voy de aquí. ¡No es el fracaso que se nos prometió! Pero, pero, ¿sabes el...? ¿Concretas el día o...? ¿Cómo, cómo, cómo? Si sabes qué día fue eso. Solo has quedado con una chica. Estaban a entender eso. Creo que sí, que sé cuál. Bueno, total, que ayer yo codé con mis padres para comer. Dirás, aquel día yo estaba con mis padres. Y entonces le dije, no, mañana voy a la ruina. ¿Te acuerdas, papá, de aquel chico? Y me dice, ah, sí, ese señor mayor con una chica joven. ¡Pero, Dios mío! Me dijo esta barbaridad. Pero era tu sobrina, ¿no? Era mi sobrina, ¿no? Pero, pero... Yo no lo entendí. Y le dije, papá, no entiendo por qué lo dices, pero mañana si salgo... Se lo voy a decir. Y entonces aquí está como... Aquí te lo dejo, aquí te lo dejo, se pase. En venganza, ¿cómo se llama tu padre? Pepe. ¿Pedro? Pepe. Pepe. En venganza va a ver usted cómo su hijo se mea encima. Yo soy mayor, pero ¿quién es un bebé? ¿Quién es un bebé que se mea encima? Bueno, Javi, ¿tu ruina tiene algo que ver con organismo o con Tomás? No, no, no. No, no, no. A ver, cuéntanos. Tiene que ver con Rumanía. Yo era más joven y viajaba. ¿Más joven? ¿Más joven? Igual tu padre no lo pensaba, ¿sí? Y entonces yo hacía viajes ahí por ahí solo y entonces... ¿Solo? Solo. Viajas solo. Nada, tengo mucha rabia a ti por culpa de tu padre, pero viajas solo. Viajas solo. Y yo estaba en una ciudad, en Brasov, y estaba en un hostal completamente solo. Y entonces... Bueno, aquí he venido acompañado, ¿eh? Cuidado, con mi pareja. O sea, vamos a cortar esto. ¿Con una chica? Una chica, sí. ¿Tu novia? Mi novia. ¿Humano? Una chica mucho más joven. ¿Es la cara con la que estaba yo en la Barcelona? Lo he hecho para vacilar, lo he hecho para vacilar. En el hostal, estaba solo en el hostal. Y estaba solo en el hostal y ve a entrar a... Bueno, ve a entrar como... Entra una chica y nada, nos ponemos a hablar. Ella va como vestida con un abrigo, tal, tal, como... Y entonces... Es lo que destacas, ¿no? Y va vestida con un abrigo. No, no. Pero llevaba algo debajo. Claro, ahora va. Ahora va, ahora va. Ahora va, ahora va, ahora va. Perdón. Entonces, hablamos y me dice... No, yo vengo ahora... Yo soy de la capital. Soy de... Bucares. Ahora no me sale de Bucares. Bucares. Y entonces... Pensaba que nos lo haces como trampa. Digo, hijo puta. Soy de... ¿Cuál es la capital de Rumanía? Y yo como, mierda, tío. No, no, no. Y entonces me dice... Vengo aquí a bailar salsa. Digo, estupendo. ¿Qué? Y le digo, a bailar salsa. Hostias. Y entonces yo me vengo muy arriba. Le digo, yo también bailo salsa. Que no bailas. Entiendo que no es verdad. No, y entonces yo he bailado salsa. Pero... Pero mis sueños... A ver, lo que bailas... Que tú hayas bailado salsa no te acredita como bailarín de salsa. Exacto. No llevas el pelo engominado de bailar salsa. Claro, claro, y para el lado. Claro. Claro, claro. Y entonces, bueno, estuvimos hablando de la salsa, no sé qué. No sé qué se puede hablar esto. No sé. Dímelo tú. Claro, lo he contado yo. Bueno, total... Como mola, ¿eh? Como mola mover el cucu. Sí, sí. No, a ver, yo le conté que había estado en Costa Rica. O sea, me las di un poco... Y eso te convierte en bailarín de salsa automáticamente. Estuve viviendo ahí y bailé bastante. Se podría decir que bailaba cada día. Entonces, como, bueno... He bailado salsa, le podría decir. Has bailado salsa también. Pero... Claro, claro. Pero yo ahí me estaba creyendo que bailaba... Decía, hombre, comparado con lo que deben saber aquí de salsa, yo debo saber mucho más. Yo debo ser aquí chayán. Claro. Total, que me dijo, oye, ¿por qué no vienes? Y yo, fantástico, voy a ir contigo. Me voy a poner mi mejor outfit. Y claro, yo estaba de viaje solo, pues... ¿Cómo? El más apretado. Claro. La licra. Siempre llevo licra cuando viajo solo. Costa Rica siempre fui con licras. Total, que... Claro, yo tenía todo de quechua, solamente patrocinado por... Elegante, ¿eh? Sí, sí. Yo me pongo en las bodas. Y entonces, nada, entonces partimos hacia un lugar de salsa. Ella se engalana muy fuerte, como mucho, mucho. Más allá de un abrigo, incluso. Más allá de un quechua, seguro, pero mucho más allá de lo imaginable para ir a bailar un ratito salsa. Pero una lentejuela, por ejemplo. Bueno, ella llevaba un vestido azul, como largo y como... ¿Eh? Shiny. De esta pelusilla, no sé cómo se llama. Pelusilla. No, sabemos de lo que hablamos. Y terciopelo. Ah, sí, terciopelo. Velvet. 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 Red Velvet. Pelusilla. Blue Velvet. Blue Velvet. Pelusilla, sí. Era Blue Velvet. Buscando un traje de pelusilla. Sí. La película Pelusilla Azul de David Lynch. Blue Pelusilla, sí, sí. Y entonces, nada, ya vamos hacia el sitio y me dice... Durante el rato, vamos hablando de salsa, esto es importante, porque ella me va preguntando como qué tal lo haces, y yo humildemente digo, no muy bien, pero sí, como joder, sabré mucho más de lo que te esperas. Seguro. Te voy a impresionar. Seguro. He estado viviendo en Costa Rica dos meses, ¿no? Bueno. Y nada, y empezamos a llegar al sitio. Empezamos a llegar. Bueno, veo el sitio y es como un grand hotel, pero con una T, un grand, ¿sabes? Es como algo espectacular. Y llegamos y me dice 20 euros, que ahí las cosas son mucho más baratas. 20 euros es raro. Es raro. Bueno, pero qué raro pagar tanto para un sitio. Pago los 20 euros y entonces cuando pagamos nos dan el número 126. Un número. Un número y nos lo pongamos aquí. No es habitual en discotecas de salsa que te pongan un número. Ay, Dios. Dime, observador, pero ¿no suelen poner números en las discotecas? 126. Bueno, digo, sí, 126. No era el del guardarropía. No. No era tu número de la suerte, claramente. Con un imperdible. Con un imperdible. Ay, Dios. Llegan su vestido de... De lentejuelas, de... Sí. Te taparon el quechua. Con el... No, no sé, ya no eras nadie. No pegaba nada. Y entonces vamos al sitio, como cogemos una cerveza, no sé qué, y al poco ya empieza lo que yo no estoy entendiendo nada porque están hablando en romano. Y como salen unos señores, como bailarines de salsa ya, ¿eh? Como esta gente que con el traje, como un poco ya preparado para el baile. Sí, sí. Trajes que yo ahí me di cuenta como ella lleva un traje de baile de salsa, como para que vuelen volantazo y no sé qué. Sí. Claro. Total, que dicen las parejas pares o las pares en este caso, porque he dicho el 126, salen a bailar. Entonces, bueno, era una competición de salsa en Brasov. Vale. ¿Tú habías estado tres meses en Costa Rica? Claro, claro, claro. O sea, ahí se me cayó todo el castillo que me había construido. Y entonces, pues nada, como que la gente realmente se aparta en un corro, como muy educados, como en las películas, como no, no, yo no soy par, yo me aparto. Y entonces solo estábamos los pares y yo con esa chica y ella, y bueno, simplemente como empezó a sonar la música. Y entonces yo planteé, yo planteé, pues como una cosa de un, dos, tres, bueno, como... Un, dos, tres, un, dos, tres, ¿no? ¿Y cómo dar una vuelta? Y algo nos ha enseñado fama a bailar, ¿no? Es un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Salsa? Sí, sí, salsa, claro, claro. ¿Salsa, salsa? ¿Que nos vas a aguantar? Sí, sí, si Tomás un día estuvo a punto de ir a Costa Rica incluso. O sea, que casi, casi soy bailarín. Casi soy bailarín, sí. ¿Un, dos, tres, un, dos, tres? Un, dos, tres. ¿Y eso cuánto tiempo te aguantó? No, no, aguantó muy, muy poco. Porque realmente le hice como una vuelta y le hice como una vuelta con las dos manos, que era la máxima que me sabía como... Claro, claro. Pero noté que me desplazaba un cuerpo, que era el de un señor que simplemente optó por agarrar a aquella chica y salvarla de mí. O sea, como me apartó... Tú te mereces una pareja mejor, ven conmigo. Sé que soy impar, pero debo parar esto. Igual me meto en un lío. Igual me meto en un lío, pero no puedo ver cómo se estaban cillando la salsa. Sí, y te echaron. Y bueno, o sea, yo me vi en medio de la pista solo en un momento dado, porque con el desplazamiento como abrí los ojos hacia... y había como gente mirando y como todos bailando y como cogí una dirección, una línea recta, obviamente, porque no me voy a poner... Bueno, es más salsa haciendo eso. Pero te fuiste disimulando un poquito así como... Yo creo que una conga con alguien como... Tira, tú tira, tú tira. Una salsa seca. No sé, ¿no? No, no, yo me fui súper gótico hacia ella. O sea, como... ¿Cuánto tiempo en total crees que duraste en esa pista? Pero si te digo segundos, es mucho ya. O sea, no estamos hablando... ¿Tus sensaciones que fue cinco segundos? Yo bailando, pues sí. Cinco. Cinco segundos buenos los es tú. Cinco, y ya está, y ya está. O sea, esto es todo. Te puedes ir... Podríamos intentar emular el momento en que te fuiste un poco... Claro. Para que nos demos la idea. Y me iré al lavabo directo. Venga, sí, hasta el lavabo. Lo probamos. Bailando salsa, me trabas al lavabo. ¡Aplauso para Javi! Y ahí baila. Baila, baila, baila. Vamos a ver qué más nos cuenta la gente que ha venido hoy a ver el show. Estuve dos meses en Costa Rica y se debe salsa. Claro, claro. Estuve dos meses en Costa Rica. Buena fita. Claro, yo estuve dos meses. Yo no creo que tampoco bailen mucha salsa en Costa Rica. Segunda arruinada de la noche. Vale, ostras, haber sentido la dieta. Virginia Cabello. ¡Virginia Cabello! ¡Virginia Cabello! ¡Virginia! Virginia, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida. ¿Qué tal? Hola. Ah, ya me he puesto nerviosilla. ¿Te has puesto nerviosilla? No, hombre, no, no pasa nada. ¿Dónde eres? Soy de Málaga. ¿De Málaga? Muy bien. Estuvimos en Málaga hace poco. Y volveremos, volveremos esta temporada, volveremos seguro, nos encantó. ¿Qué haces aquí? ¿Estudias? ¿Trabajas? Trabajo. ¿De qué? ¿Se puede saber? Pues a ver. No se puede saber. Bueno, sí, soy óptico-optometrista y trabajo de Product Manager en una empresa de gafas. Ya se puede saber, pero no entender. Ya, ya, no tengo. Vale. Entiendo. Vale, ok. Me ha parecido, me ha parecido. Pero suena como increíble, ¿no? Así que... Muy bien, muy bien. A mí, si me sacas de panadero... Pero has hecho varias cosas, ¿no? Por eso, la primera parte, lo de las tiendas de gafas sí que lo he entendido, pero la primera parte es como, ¿qué es esto? No, soy óptico, los que miden la vista... Ah, vale, vale, vale. Porque tú me lo tienes que decir así, los que te miran si estás ciego, los que te miran si estás ciego, lo de la casita y toda la historia esta, ¿no? Que te ponen el aparato, este o este. Tú víseme cuando veas la casita. Están muy fríos esos aparatos. Hay que poner... Cuando me los ponen siempre... Ah, están muy fríos. Es una denuncia que quieres hacer tú, ¿no? Sí, no se está hablando mucho. Eso calienta un poco cuando eso... Bien. Ahora, ahora, tenemos que ir con... Tienes una buena... Exacto. ¿Tiene algo que ver con ópticas o los ojos o tu ruina? No, no, no. No, nada, cero. A ver, yo tenía una ruina escatológica, pero como sé que os da manía, si no la cambio. Que tengo otra. No, no, está bien, está bien. Hasta ahora ha habido cero, o sea que... A no ser que la sorpresa sea que te cagaste encima. No es el final de la anécdota, ¿no? No es spoiler lo que haces. En esa ocasión, no. Cuéntanos, cuéntanos. Venga, vamos allá, vamos allá. Bueno, pues a ver. Yo volvía de Indonesia, típico viaje que haces a Bali. Un poco crazy. Entonces, pues allí, pues aparte de beber y tal, comes cosas fuertes. No solo en Indonesia, también se come y se ve en otros sitios. Costa Rica, creo que aparte de bailar salsa, también conveniré. Seguro. Entonces, pues, cuando volví, era el típico viaje de agosto. Volví aquí a la oficina y unos retolzijones, vamos, todo el día. O sea, la ocho hora de trabajo era como en plan, madre mía. Flu venir de Indonesia, un poco. Exacto, ya era una cosa... Al final sí que tenía que ver con ojos. Entonces, bueno, pues, digo, voy a ir al médico porque es que esto ya es abusivo. Me van a echar al trabajo de tanto ir al baño. Y digo, voy al médico y me dice el médico... ¿A que te miren el ojete? Está muy frío también cuando te... También. Al objetólogo. Fuiste al objetólogo. Ah, mira, pues sí, sí, sí. Fui a ese especialista. A tu compañero. Exacto, exacto. Entonces me dice el médico, pues, tenemos que hacer un examen de heces, pues, si has cogido cualquier bacteria o lo que sea. Un examen de heces, que te preguntan cosas, ¿no? Y sacan nota, ¿no? Más vale que apruebe, más vale que apruebe, que no he estudiado nada, no he estudiado nada. ¿Cuándo nació tu primera heces? Si una sale de la no. A 23 kilómetros por hora. Qué verdad, que lo he dejado para el último día, no he estudiado nada. O sea, ¿cómo te ha ido el examen de heces? Bueno, no, no, no. Me ha ido como el culo. Ah, bien, ¿no? Bueno, vale, entonces, examen de heces. Por eso no queremos alegratar de mierda, porque nos ponemos tontísimos. Pero, tío, me vas a matar hoy, me vas a matar. Te voy a tardar, perdón. Pero va. Examen de heces, por favor. Sí, entonces me dice el médico, toma este botecito y mañana te vienes con tus heces y las vemos. Dentro del bote. Dentro del bote. Por fuera no valía. Además, te ponen las instrucciones. Por favor, solo rellenar hasta la mitad. Te lo ponen siempre en la etiqueta. Alguna vez hay gente que lo lee tarde eso, ¿eh? Hay gente que lo lee tarde. Hay gente, no diré quién. Claro, pero tú eso no lo controlas tampoco, como es el mojón de largo. Bueno, bueno, claro, claro. Ya entra la técnica de cada uno. Porque yo es como un McFlurry, pero humano. Yo tenía ese miedo, la verdad. Claro. Yo tenía miedo. Porque no es, o sea, tienes que hacerlo directamente dentro del bote. Claro. No es como que recoges ahí como una cuchara. No, 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 claro. Como los helados, ¿no? Por favor, por favor. Claro, hombre. A mí me parece... El caldo de Navidad, hombre. Hay alguien que creo que lo hizo así en esa mesa, creo. Me parece muy fácil, pero bueno. No se puede mezclar con nada. Hasta ahí aprobé porque... O sea, la técnica, perfecta. Sí, lo que pasa es que yo, no sé, estaba típico que te agobias y digo, voy a hacerlo ya. Yo lo siento, mañana no aguanto. A ver si no me va a salir, ahora me voy a quedar de mentirosa. Claro. Que llevo toda la semana en el bate y ahora no me voy a salir nada. Con los nervios del examen. De los mismos nervios, claro. Me corta. Entonces, pues fui a la oficina y dije, a ver, total, un día más, un día menos, he hecho mis heces en el bote. Bien. Y, pues como era goto, digo, la voy a guardar en el frigorífico de la oficina. Madre mía. ¡Los! No. A ver. A mí te digo, en las oficinas hay cosas muy peores, mucho peores. Hay cosas allí que yo he abierto esa nevera. Es como, bueno, esto es un cadáver, ¿no? Es como que hay un perro, ¿no? En este congelador. ¿Esta es la instrucciones? ¿Tráelo fresquito o no? ¿O lo volaste? Yo lo estoy temiendo porque mis compañeros de trabajo escuchan esto y van a saber que un día hubo heces ahí. ¿Qué creías? Una textura polo, ¿no? Una textura helado. Granizadito. Yo la lié en muchas bolsas y la dejé ahí, que podría ser, yo qué sé, un puchero, un tupper, un panteca colorado, lo que sea. Podría ser un puchero, sí, sí, perfectamente. Sí, sí, sí. Entonces, nada, era verano y yo normalmente salgo a las tres en verano y me voy a la playa. Pero digo, hoy no me voy a la playa porque, claro, llevo las heces. Claro, pero ahora vas a pasear las heces en la playa. Yo ya iba cada media hora, digo, vale, siguen aquí. Nadie se las ha comido. Entonces, me llama un amigo, Virginia, Virginia, tía, que no te lo crees, que estoy aquí en Barcelona y es de Londres y es muy bruto. Y me dice, por favor, o sea, dice, vamos a la playa. Digo, yo no puedo ir a la playa porque es que no puedo ir. Hostia. Mi amigo. Y me dice, además, así literal, que cuando me escuches, me dice, tía, llevo sin ver tetas un año. Vamos a la playa, por favor. Llevo sin ver tetas. Quería ir a ver las chicas en topless, o sea, depravado. Pero para allá que fuiste. Ya lo dices tú, no hace falta que lo digamos nosotros, está perfecto, ya está. Pero a ver, yo dije, a ver, bueno, mira, que también me han puesto en un compromiso y que hace que no lo veo un montón. Venga, voy a la playa un ratillo, tampoco pasará nada. No. Cojo mis heces y me voy a la playa. Hostia. A la Barceloneta. De las mejores frases. Que no pase desapercibida porque es de las mejores frases que se han dicho en la ruina. Cojo mis heces y me voy a la playa. Me parece como una de las citas más guays en cincuenta y pico capítulos que yo, cojo mis heces y para la playa que me voy. Igual todo. Ni la toalla ya no se estila. Mi tote bag y mis heces. Entonces me tomo el sol, no sé qué, yo nerviosa diciendo, vamos a ver, que hace 40 grados y esto aquí yo no sé lo que voy a aguantar. El puchero está caliente. El puchero está listo para ser servido. Que también me podían haber robado ese día y no me robaron en la Barceloneta. Me podían haber robado en las heces. Está muy bonito. Entonces, bueno, tal, estamos allí. Digo, bueno, me tengo que ir ya, José, tío, no sé qué. Y el, tía, una birra, que es que hay que ver. ¿No te va a ver una birra? Bueno. Media hora más, media hora menos. Aquí viendo tetas, tomando una birra, claro. Me cojo la... Me digo, venga, una birra. Pero yo soy un poco de enredarme. Entonces, empezaba a venir gente, empezaba a venir gente. Y yo todo tensa ahí con la bolsa. Madre mía, las heces, que las voy a perder y todo. Y además digo, mañana no puedo echarla porque he bebido un montón de alcohol. Claro. Entonces, no. Tiene que ser esta. Tiene que ser esta heces. Tiene que ser esta heces. Las heces libres de alcohol. Es virgen. A todo esto que da la... Pues la, yo qué sé, pues si era el mediodía, pues da las nueve de la noche. Joder, pues sí que te dejan. Como nos estamos liando, eh. Y era la fiesta de Sants. Bueno, pues heces, ahí hay las que quieras, eh. O sea, a nivel heces, yo creo. Tú cogiste tus heces y te fuiste a Sants. A ver, yo ya estaba enredada. Me cogí las heces. Digo, a ver, aguanta todo el día. Tampoco. Ya de noche la temperatura baja. El peligro ha pasado ya. El peligro ha pasado ya. Esa mierda ha pasado por todas las temperaturas y texturas posibles. Esa mierda está en plan, como, ¿qué coño está pasando hoy? Yo pensaba acabar en el fondo de un váter y me están haciendo una ruta turística por Barcelona. Me lo han hervido ahora. Hemos ido a la pista de Sants. Que vea mundo, que lleva todo el día encerrada. Que lleva toda la vida encerrada. Pues que vea la ciudad. Entonces, yo soy un poco bocaza. Y borracha, pues más. Entonces dije a mi amigo, tío, te tengo que contar una cosa. A ver. Que aquí llevo una cosa súper importante en el bolso. Y mi amigo, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? ¿La saco? ¿Qué es eso, Virginia? ¿Eces? Bueno, las veces. Con la bolsa bailando. El ventilador. El ventilador con una bolsa llena de mierda. Pero bueno, no pasó nada. Hombre, hombre. No pasó nada. Una prueba de la NASA para esa mierda, de repente. La cosa fue que ya conseguí irme a casa, pero a las tantas de la mañana. Me levanto. ¿Pero con las EZ o las dejaste ahí? Sí, sí, las EZ estaba. Ya volveréis. Y tú ves el detalle de meterla en el frigorífico. Otra vez, claro. Otra vez, madre mía. Sashimi. Ahí rompes la cadena del frío. Eso ya no se puede comer, ¿eh? Pues bueno, entonces, la mañana siguiente me levanto súper temprano para ir allí al médico. Y digo, madre mía, qué fatiga, porque es que huelo súper mal, tal, de alcohol. Y voy y le doy el botecito al chico, muy mono además. Y yo, toma, quizás mis seres. Mi legado. Y a los dos días me llaman con el resultado. A mí me dio mucha pena ver que abriera el bote, porque ahí había salmonellosis, no sé cuántas bacterias. O sea, había de todo. ¿Pero tía? Un laberinto del fauno. De todo. Y me dice... El chico dice, te llamo porque se te ha mejorado el estómago. Y yo, sí, ya estoy bastante mejor. Y él, vale, pues entonces, vamos a dejarlo, ¿vale? O sea, había... Te llamaba un poco más a ver si seguías viva, casi, casi. Claro, eso habría fermentado ahí que... Hostia, tenía todo. Un relocoajo saldría, vamos. De vuélveme a la playa. La mierda hablando. Quiero ver tetas en la playa. Quiero ver tetas en la playa. Aplauso para la ruina de Virginia. Gracias, Virginia. Vamos con una más. Una ruina más. Es que me pongo tanto en todo con las ruinas de caca. No tengo freno, ¿eh? Ahora sí hay tiempo que no teníamos una escatológica. Oh, Dios. Joder, pero qué buena, ¿eh? Sí, sí, vamos. La cajita exploradora, ¿eh? Un poco. Ya ves, ha visto mundo. Tercera ruina de la noche. Ostras, a ver, ahora... Joan Salvatella. Joan Salvatella. Joan Salvatella, ahí está. Joan, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy nervioso, la verdad. No pasa nada, no. Estamos en confiante. Aquí siempre estamos en familia. ¿Estás meando? No, ya he ido antes. Ya ha sido antes. Javi se ha ido y digo, es la mía. Ha aprendido de Javi y ha sido antes. Muy bien, muy bien. ¿A qué te dedicas? Soy informático. ¿Por qué te ríes? Tiene que tener muchas ruinas. Sí, sí, ¿no? Mira, esa era la solución para ponerte blanca la piel. Era ser informático. Bueno, oye, que también nos da el sol en la playa. A ver tetas, ¿no? ¿Tiene que ver tu ruina con ser informático? Bueno, no sé. Tú juzgarás. ¿Ok? Uy, la que presión. Bueno, ese es mi trabajo, en realidad. Sí, sí, ese es mi papel aquí. Cuéntanos. Pues mira, era el año 2015. Vale. Yo soy informático. Los informáticos no les gusta mucho el iPhone. ¿El iPhone no les gusta el iPhone? No, porque es de cosas delitistas. Nos gusta más el Open Source, el Android, las cosas así. Bueno, va por ahí. ¿El iPhone qué pasa? Que es como de pedante el iPhone. Es como, sí. Sí, sí, sí. No es de informático. ¿Tú tienes iPhone? No tengo iPhone. ¿Tú tienes iPhone, Vanessa? Sí. Vale, ok, yo también. Bueno, yo también. ¿Tú también? ¿Tú lo viejos? ¿Qué va esto? Va de esto, va de esto. Vale, vale, vale. Joan, perfecto, vale. Entonces, por aquel entonces, pues me gustaba salir de fiesta, ¿vale? Y pues iba por plataforma, por todos los lados. ¿Por qué te gustaría tanto ir de fiesta si ibas a plataforma? Pero bueno, pero bueno. No, 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 no. También iba alguna vez a Apolo, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Bueno, bueno. Que fui a Apolo dos veces, ¿vale? Entonces, antes de ir a Apolo, unos meses antes, dije, va, Joan, te mereces un iPhone. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo. Si todo el mundo dice que es tan guay, tienes que probarlo, ¿vale? Y me lo compré. Yo estaba súper contento. Ah, qué pasada, tal. Fui a Apolo y si hay algo por lo que me conocen mis amigos es que me quedo dormido. ¿Vale? Siempre. ¿De fiesta? De fiesta, principalmente. Además, es muy curioso porque me duermo a la una, a las dos, me duermo en una esquina, una horita y vuelvo. ¿Y vuelvo? Ah, bien. No, yo no me voy a casa. ¿De poniendo fuerzas? ¿Me escondo un rato, duermo? Es el modo hibernación, ¿no? Como el ordenador. Eso es. Es informático, ¿no? Si te mueven el ratón, te despiertas, ¿no? Exacto. Eso es. Entonces, bueno, pues, ese día que salí a Apolo, pues, no pasó nada. Me fui para casa en el metro y me quedé dormido mirándolo, ¿vale? En tu iPhone. Lo orgulloso que estabas, ¿no? Digo, jo, qué bonito que es. Me ha cambiado la vida. Y, bueno, pues, alguien vio la oportunidad y dijo, bueno, pues, para mí, ¿vale? Ah, bien. Lo estabas pidiendo, ¿eh? Sí, lo estabas pidiendo ahorita. ¿Sabes cómo no hubiera pasado con un Android? Ya, nadie lo hubiera cogido. Y me pasó dos veces. ¿Cómo que dos veces a mí? Me compré otro y me volvió a pasar lo mismo. Pero, tío. Me robaron dos veces. ¿En el metro también? Voy a dormir. En el metro también. Es que me duermo siempre. De hecho, la forma de saber si eres amigo mío es si tienes una foto en la que yo estoy dormido y tú te estás haciendo una selfie. Vale, vale, muy bien. Entonces, bueno, esto es el preámbulo de la ruina. ¿Tú y yo o alguien que te roba también? Bueno. Y se lo hace con el móvil que le ha robado a la foto. La suba a tu Instagram y luego ya. Bueno. Vale, vale. Aún no lo he encontrado. Espero que también lo hagan. Pero, bueno, entonces, me decidí castigarme a mí mismo. Digo, Joan, no sabes. No sabes tener un iPhone. No puedes. Dije, cómprate el peor que haya. Sí. Y me compré un Nokia. ¿Sí o no? Me compré un Windows Phone. ¿La opción de subir al metro y guardarte en el bolsillo es o no? No. Lo había probado dos veces. Un Windows Phone. Que yo no sé ni lo que es un Windows Phone. Un Windows Phone que es como BlackBerry peor que BlackBerry. Bueno, ha pasado la historia. De hecho, no triunfo. No, no tiene pinta. Entonces, bueno, todo esto era el preámbulo. A que por allá 2015 me fui con unos amigos a Tailandia. Pues fui a ver un amigo que estaba allí. Y fuimos a disfrutar. ¿Vale? Tú a dormir. Tú a dormir. ¿Por qué ese a disfrutar ha sonado? A Tailandia. A disfrutar. A disfrutar de las playas. Ya, ya. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. De la gastronomía. Vamos a intentarnos seguir hacia adelante. Vale. Vale, bueno. ¿Os fuisteis a Tailandia? Entonces, vale. A disfrutar. Por aquel entonces estaba saliendo con una chica más o menos, tal. Pero parecía que no estaba saliendo muy bien. ¿Vale? Dije. Oye, pues me voy a poner Tinder otra vez. A ver qué tal. A ver. Aquí Tailandia. Digo yo. Pues no sé. Soy guapete. A ver si funciona. A ver. Le he bajado en un momento la mascarilla. No, eh. No, no. Claro, pero... Windows Phone. Había Tinder para iPhone. Había Tinder para Android. Pero para Windows Phone no aparecía. Mierda. Esa gente no merece tener pareja. No, no. Demasiado freaky. Tiene que estar sola. Demasiado freaky. Pues como buen informático me puse a investigar y encontré a un hacker que había hecho la aplicación Sixteen, que era el Tinder para Windows Phone. Sixteen. Era un poco rarete, ¿vale? Pero al final funcionaba. Bien apuntado desde el público. Entonces, cuando estábamos en el hotel, con los amigos. Buah, buah, tío, que me la podré instalar. Esta noche promete. Hoy pillamos, ¿vale? Vale, muy bien. Entonces, pues me dediqué a darle que sí a todas, ¿vale? A las cinco que había. Un romántico. Hombre, no. Que había alguna más. Te conectaba con las que también tenían Android y tal. Hostia, claro, te hacían escalar de clase social. Bueno. Entonces, pues hice unos cuantos. No porque sea muy guapo, pero debía ser extranjero. Y digo, bueno, este tiene dinero. Vamos a decirle que sí. A este le vamos a robar el iPhone. La verdad. Entonces, bueno, pues hice unos cuantos. Y digo, tío, 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 tío. Que he hecho match. Y empecé a ser, digo, voy a ser directo. Porque no estoy yo para tonterías. No, sí. Pues suele funcionar. Suele funcionar. Pues sex, interrogante. Sex, interrogante. Vale. No, no, Carmen, Carmen. No, no. No, no me llamo así, perdona. Entonces, pues fui una a una, pa, 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 pa. A todas le decía lo mismo, ¿vale? Y de repente. Romántico, romántico. Hostia, entre la noche. Tú, 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 me ha contestado una. Me ha contestado una. Me está diciendo lo mismo. Me está diciendo sex. Con interrogante también. Con interrogante también. Era un poco de sex. Como que no sabía lo que era, ¿no? Sex. Sex. Esta noche es la noche. Entonces, bueno, pues nosotros seguimos diciendo la nuestra, pero pues preparando y, oye, a ver, ¿dice algo? No, no dice nada. No dice nada. Entonces, pues fue avanzando. Y, pues al final, pues nos fuimos a dormir porque no venía nadie. Claro. Fue una decepción. Es lo mejor que podía pasar. Que no venía nadie. A la mañana siguiente me di cuenta que había estado hablando conmigo mismo. Que nadie, nadie me había contestado. ¿Por la aplicación esa de mierda? Sí, porque era yo mismo que pensaba que me habían contestado. Pero era yo. O sea, que como te replicaba lo mismo que enviabas, te lo devolvías. Sí, era yo. ¿Quiere decir que te habías dado match a ti mismo? Esto es lo más informático que pueda haber, ¿eh? Realmente. ¿Sex? Sex. Joder. Pero ¿cómo pasó? O sea, eh... Era por la hacker. Estoy muy confundido todavía. Y evidentemente, eh... Te la pelaste. Es como la forma más complicada para acabar diciendo... Bueno, pues como cada noche. No, no, no. Había gente delante. ¿Y ahora has vuelto al iPhone ahora? Ahora sí. Ahora te vas por otra vez. ¿Vas a coger el metro de vuelta? No, no, no. 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 No, 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 no. Vamos a entregar el premio de hoy. Vamos a entregar el premio de hoy. Tenemos tres candidatos. Tenemos a Javi, que ha subido a contarnos que durante dos segundos estuvo compitiendo en un concurso de salsa. Dos segundos o tres. Luego ha venido Virginia, que paseó sus heces por toda Barcelona. Hizo un tour, faltó el bus turístic para las heces. Sí, sí, sí. Le faltó la familia y ya. Y Joan ligando consigo mismo en Tailandia y perdiendo el iPhone dos veces. Estas son las candidatas a ganar la ruina de hoy. Javi, Virginia y Joan. ¿Con cuál de las tres te quedas, Vanessa? ¿Cuál te gusta más? Pues mira, yo voy a escoger la de Virginia, es exploradora, porque... Muy bien. Abrazo para Virginia, por favor, vuelve. ¡Virginia, ganadora de la ruina de hoy! ¡Virginia, mira! Tenemos un regalo, un regalo un poco especial hoy, que es un... Tiene acompañado de ruina. Yo no sé si es mejor que se cuente antes de enseñar. La semana pasada, voy a contar lo que pasó. La semana pasada terminamos el show y vino una espectadora que había venido a ver el show y nos regaló un obsequio y nos contó cuál era la aventura que había detrás. Y le dijimos, ¿puedes venir la semana siguiente y regalaremos eso? Y esa es la ruina última que tenemos preparada. Por favor, que suba a Sara, Joan, por favor. Sara, ¿qué tal? ¿Puedes dejarle el micrófono un momento? Vale. Sara, gracias por venir. ¿Puedes explicar...? ¿Puedes explicar el regalo que vamos a dar a continuación? El que tiene una ruina detrás, claro. Como lo explicaste el otro día, la historia entera. Sí, tal vez nos lo contaste. Vale, bueno, yo soy de Cantabria y en los 2000, no me acuerdo ahora muy bien cuándo, cuando fue el primer Operación Triunfo, pues siendo de Cantabria, evidentemente, yo era súper fan de David Bustamante. Por supuesto. Por supuesto. Era esas dos. ¿Bustamante Líder? Bueno, total, que mi madre me regaló un CD de Bustamante ahí con todo, bueno, su librito ahí con sus fotos y tal. Sí, muy bien. Y yo tenía una vecina que era prima de Bustamante. Hostia, ¿eh? Claro. Entonces era como, joder, qué guay, pues no tengo que ir rollo a hacer cola, firma de libros, sé qué, le doy el disco, le encargo el autógrafo y que me lo devuelva. Lo ha firmado. Línea directa con... Exacto. No sé si. Total, que le doy el CD y le digo, bueno, Ruth, tía, tú cuando puedas me lo devuelves ya firmado con su dedicatoria y tal, para Sara, tal. Pasaron, no sé, dos o tres semanas y me devolví el disco. ¿Quién es aquí? Este disco firmado por David Bustamante. Un aplauso, por favor. Para Sara, para Sara con todo mi amor, con todo mi amor, David Bustamante. Aquí está. Besos, además pone. Vale. Bueno, ¿qué pasó? Que yo al cabo de un año y medio o así, estaba viendo la tele y veo, pues que yo qué sé, que en la tele salía una fan, no sé qué, y el tío firmaba en directo. Ajá. Bustamante. Estaba Bustamante y firmó en directo. Sí, sí, sí. Y de repente digo yo, uy, eso no es... Pensé, lo primero que pensé fue, esa no es su firma. Hostia. Luego recapacité y dije, a ver, yo no le he visto firmar mi disco. Me hice un... Sherlock. Aquí hay gato encerrado. Me hice un doctorado en caligrafía de David Bustamante. Como buscando por Google, ¿no? Como firma buscando por Google. Firma Bustamante. Creo que en aquel entonces no tenía ningún... O sea, yo no tenía ni ordenador, pero en la tele y la gente que tenía discos firmados y tal, yo tenía el mío en mi casa y pensé, no lo voy a sacar porque igual la gente me juzga porque no se parece la firma. Te viste estudiando su caligrafía, ¿eh? Total, que sí. Aún así no eran sus peores letras. No, soy un superman. No, 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 no. Perdón. Total, que... ¿Ya? Bueno, yo he hecho el lero, 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 lera. A no ser que sea esa la letra. Total, que bueno, pues descubrí que las letras de mi disco son como muy puntiagudas y Bustamante escribe muy redondito. Eso es verdad. Total, que yo hasta hace poco, hasta que les regalé este disco y comuniqué mi ruina, a todo el mundo le había dicho que yo tenía un disco firmado por Bustamante. Y tampoco era una cosa que... No es como tengo un Picasso en casa. Bueno, a ver... No hay que vacilar. El caso es que ahí no acaba la cosa, que el otro día me acordé de que una amiga mía tiene la firma original, pero en un CD fake. O sea, llevo el disco... La ruina inversa. Pero entonces, a ver, ¿esta firma de quién es esta firma? Esta firma seguramente sea de la madre de mi amiga, cansada de que llevara los CDs de sus amigas. La madre de tu amiga se dedicó a firmar los CDs de toda una clase. El mío seguro, no lo sé si más gente... Pero igual escribía ya las letras, también las canciones. Es como... Yo soy Bustamante, yo soy el auténtico Bustamante. Pues Virginia se llevará el CD firmado por la madre de la amiga de Sara. El cien de se pasar por Bustamante. Un aplauso, por favor. Un aplauso, un aplauso para Virginia, un aplauso para Sara, un aplauso enorme para Vanessa. ¡No está invitada de hoy, Vanessa, love you! Esto es la ruina, muchas gracias. Hasta la próxima, gracias. ¡Chao, bueno! ¡Gracias!